¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet! ¡Vamos a ir a bailar con las estrellas de Maricet!